Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla después que en una garra me arañe esta suerte Solo le pido a Dios que el verdadero no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es tal que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente